Más que un amigo es mi hermano, más que mi hermano es mi carnal Y la neta, hoy se va a pasar de verga, así que fuerte ruido por favor para Flaco Loco Mi vida es una película de misterio, siendo yo el personaje más arriesgado del milenio Aún cosas que dan miedo solo por matar el tedio, camino con paso firme a la cárcel o al cementerio Flaco Loco no es apodo, pues ella es una descripción, ni siquiera Flaco Loco sabe que hay en su habitación Muchos tipos de pastilla, una chica sin calzón y un polvo que cuando jala ya muerde como estalón Otros dicen que es cabrón, otros dicen que es buen tipo, se sabe que tira grasa como clínica del lipo Su sequito nunca se quito y hace buen equipo, otros equipos se la chupan y lo dejan bien sequito Testigo de las cosas que cuentan, no siempre hay, puedes creerle o no creerle, lima y verga Ay no te gusto que rime dos veces, ay ay, no reniegue que yo doy repese su falsa Y ayer, te rima clava y te clava, tiene a las leyes esclavas Ya vas a ver quien brillaba, desde antes de estar esclavas Mi flow no tiene rebaba, no apto para MC rebaba Rimar como yo weyaba, se te lenguaría la traba Si esto me interesaba, hasta Diosito le rezaba Con técnica rezanada, ahora el Flyz no reza nada Como mi rap no agrada, le pertenezco a la grada del estadio Que en el escenario ni tutor me para No me refiero a batalla, ya te ni importa tanto Aunque si le pones varo, pon tu gaño y no me espanto No esperan el encanto que yo tengo cuando canto En cuanto me subo a rapear cualquier evento te levanto Ni con el diablo me hablando, si estás pan te dejo pando Y aunque no, no busques choque que terminas derrapando Voy rápido y furioso wey, no busco tu respeto Pa' que te ganes y el mío está más pelo que Toretto Ha, easy motherfucker Easy Los limones Traco, traco, traco